...toda, toda de los formularios para acceder a los subsidios, pero antes, ¿qué tal, Clédis? Bienvenida, como todos los viernes. Gracias, gracias. Hacemos rápidamente una línea de la escasez de gasoil. Nos llegan muchas preguntas, ¿hasta cuándo esto va a ocurrir? ¿Si se va a repetir? Bueno, ahí está. Ese es el que de la cuestión, si se va a repetir o no. La situación de provisión del gasoil se está normalizando. Se normaliza, pero si miramos retrospectivamente qué pasó desde el principio de año, no podemos dejar de ignorar que aumentó un 71% el precio, es decir, mucho por encima de la inflación. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, aunque ahora se esté normalizando, por qué hubo esta falta de gasoil que llevó a situaciones bastante críticas en todo el mapa del país donde se registran precios absolutamente disímiles que van de 140 a 250 pesos según las provincias y las estaciones? Lo que pasó es que hubo una demanda muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque el campo tuvo una mejor cosecha, demandó mucho, porque se estuvo usando más gasoil para la producción de energía eléctrica, eso no hay que dejar de registrarlo, y porque a pesar de la crisis hay cierta reanimación económica que hizo que haya más transporte de carga. Y además por los transportistas de países vecinos que sí estuvieron cruzando la frontera para cargar acá, porque el precio es más barato. Y lo que pasa es que Argentina no produce todo el gasoil que necesita, importa aproximadamente un tercio, y el problema es que importarlo es muy caro, y ese valor no se traslada a los subsidios. Bueno, ahora sí. En cuanto a los formularios para acceder a los subsidios, te venimos preguntando desde hace mucho tiempo, ¿cuál va a ser, en principio, el criterio para la segmentación, para determinar que vos sí vas a pagar menos, vos podés acceder al formulario? ¿Cómo van a ser? Bueno, el criterio finalmente es el criterio socioeconómico. Después de algún análisis interno en el gobierno con otras pautas, es socioeconómico. Por eso el formulario sirve para dos cuestiones claves. Primero, para asociar un medidor a un usuario. No importa si el medidor corresponde a una casa propia o alquilada, pero hay que hacer primero esa asociación y esa vinculación, y después para que ese usuario proporcione todos sus datos socioeconómicos de no solo identidad, sino también de patrimonio, de ingresos familiares. La pauta general, lo vamos a repetir todo, pero la pauta general es de 350 mil pesos netos por familia para arriba se excluye del subsidio. ¿Me estás dando un pie para que me cuentes en un ratito por qué esto puede ser dinámico? El día de mañana podés ganar menos, ¿no es cierto? Ahora lo vas a contar, pero están Belén y Fernando para seguir dando detalles. Bueno, porque la gente está como loca con el celular en mano, ya con el formulario en argentina.gob.ar barra subsidios. Pero lo primero, Fer, es que tenemos que tener a mano para completar este formulario. Antes de meterte en la web, agarrá tu DNI, porque de ahí vas a tomar números importantes para ingresar en el formulario, tener el CUIL, saber el CUIL, tener una factura a mano también del servicio y prestar atención a esta información, saber cuál es el ingreso neto, o sea, lo que te llega de bolsillo al grupo familiar, a todos los mayores de 18 años que residan en el lugar y tener un correo electrónico válido. ¿Por qué es importante lo del mail? Porque cuando vayan llegando el formulario se van a dar cuenta que les pide ese correo y va a ser el lugar donde le notifiquen qué situación ocurrió, qué fue lo que sucedió con el subsidio. Es importante que no pongan un mail que no utilicen, que pongan un mail al que sepan que pueden ingresar. A ver, son tres opciones. Yo dije recién el link, lo repetimos, argentina.gob.ar barra subsidios. También lo hacemos a través de la app Mi Argentina. Y, por ejemplo, para alguien que no es tan amigo de la tecnología. Alguien que no es amigo de la tecnología o que no tiene acceso a Internet, puede pedir un turno en ANSES para hacerlo de manera presencial. Atentos, los que se metan en argentina.gob.ar barra subsidios o en la app Mi Argentina tienen que prestar atención al número con el que termina su documento. Bien. En estos días, del 15 al 19 de diciembre, van a poder ingresar los que terminan en 0, 1 y 2. En la misma página, argentina.gob.ar barra subsidios, van a ver el cronograma de días para las diferentes terminaciones de documentos. No se metan todos de golpe. Recién nos metimos en la página, estaba funcionando bien. Porque si no colapsa. Sí, estaba funcionando bien. Bueno, pero acá la producción nos está marcando las preguntas justamente que nos llegan y que seguramente vos nos vas a poder ayudar y resolver. Dice, ¿tengo que inscribirme si recibo una asignación, pensión o jubilación? Sí. ¿Se tienen que inscribir? Todos se tienen que inscribir, así reciban una pensión, jubilación, una pensión por veterano de la guerra del Atlántico Sur, una asignación, todo tiene que inscribirse. De hecho, en el documento, cuando van avanzando, van a ir marcando sí o no a esas diferentes asignaciones. Bueno, y esta, te digo, es muy frecuente. Te pensé, ¿qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre? Esto pasa muy seguido. No pasa nada, tienen que inscribirse, por más que no sean los titulares que aparecen en la factura, son los usuarios del servicio y son los que pueden solicitar mantener ese subsidio. Bien, a ver, hablábamos, Clédis, de que esto puede ser dinámico, que el día de mañana puede cambiar, porque, como viene la mano en la Argentina, alguien puede perder un trabajo, un empleo, y pueden caer también los montos que ingresan a la casa, los montos netos, ¿no? Exactamente. Esto es un registro dinámico. Toda esta información que se le va a proporcionar al Estado sirve para que el Estado después coloque a ese usuario en la categoría que le corresponde. Sin subsidios de acá a fin de año o con un subsidio mayor o menor. Pero justamente la condición socioeconómica puede variar y, por lo tanto, la ubicación en una categoría u otra con más, menos, subsidio o ninguno, también puede modificar. Por lo menos esa es la lógica de que... O sea, podés hacer una nueva presentación sobre la que hiciste. Exactamente, exactamente. Todo esto, estos datos del Estado, lo que va a hacer es chequearlos, porque lo que no los tiene es sintetizados en un solo lugar con un padrón confeccionado. Eso va a ocurrir en los próximos días después que reciba toda la información de los usuarios. Por eso todos, sin excepción, si quieren conservar el subsidio, tienen que inscribirse, sea cual fuere su condición. Bueno, acá también hay otras preguntas que nos llegan a nuestra producción. Dice, ¿puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad? Sí, el subsidio lo podés mantener. Así como te dijimos que si no estaba a nombre tuyo el servicio, igual podías, como usuario del servicio, poder mantener ese subsidio. Atentos, cuando llenen el documento, tengan en cuenta que esto es una declaración jurada. De hecho, uno tiene que marcar un acepto, una casilla, donde declara que no está ni mintiendo ni omitiendo datos. Atentos con eso. Y que el Estado está autorizado a cruzar estos datos que nos decía Clédis, que va a ser para chequear tu condición y para asignar o no el subsidio. Es una declaración jurada. Antes de pasar al link, vamos a ver, ¿qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre? Solo una dirección, anotan. Se anotan con solo una de las direcciones de los domicilios en los que tengan servicio. Bueno, y hay que prestar atención al número de finalización del DNI, porque esto se va a hacer en tres etapas. Sí, exactamente. Vamos a meternos en el sitio. Mirá, solicitud de subsidios. Este es el formulario que tienen que ir llenando. Antes de esto, en la información van a tener los números o la terminación del número de documento para saber qué día tienen que hacer el trámite. Los que terminan 0, 1 y 2 estos días, entre el 15 y el 19, el resto se van ordenando en los días subsiguientes. Mirá, información, todo lo que tiene el asterisco azul es obligatorio. Te diría que es casi todo. Esta información la encuentran en su documento. El número de trámite, el sexo que figura en el documento, información propia o personal, mejor dicho, y el número de cuilga y cualquier cosa lo pueden consultar en ese sitio que está el link allí. Y esto es importante. Datos laborales y económicos. En qué condición trabajás, relación de dependencia, casa particular, ninguna de las anteriores, por tu cuenta o no tenés trabajo. Y aquí viene el momento que te decía de marcar el tema de la pensión, asignación, si sos electrodependiente, también marcarlo, si tenés el certificado de discapacidad y si percibís la pensión, Vicky Alicia, a veteranos de la guerra del Atlántico Sur. Ahora, toda la gente que está en la casa y dice, yo no me llevo con la tecnología, ya estoy perdida, lo pueden hacer de forma presencial. Sí, pueden pedir un turno, Nancy, hacerlo de forma presencial, porque tal vez no tengan acceso tampoco a internet y es importante que hagan el trámite. Lo último, fíjate, poner tu correo electrónico y la importancia de ese correo electrónico como una dirección, te lo dice ahí, domicilio legal electrónico. Tu DNI es tu domicilio legal electrónico. Pone un DNI que puedas chequear. Claro. Acá levanta la mano, mirá, Lili Caruso, que quiere hacer preguntas a Paulo también. Están con las consultas. Y Clédis, por supuesto, si querés agregar. Porque me preguntaron, además, vamos a suponer que vos alquilás. Recién estás haciendo el trámite para que una factura venga a tu nombre. Todavía no la tenés. Y te pasó el día del 15 al 19 porque eras uno de los primeros que vos dijiste. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te podés volver a inscribir? Yo lo resolvería de manera presencial. A ver, Clédis, ¿qué dice? Bueno, todavía yo creo que estas cuestiones faltan que se aclaren. No están todavía aclaradas. Hay vacíos legales. Pero seguramente... Además, pensemos que no se van a olvidar eso. El vacío legal está, digamos, el sistema está en plena instrumentación. Y es lo suficientemente complejo como para que haya marchas y contramarchas. De hecho, posiblemente cuando el Estado te ubique a vos en una categoría, si vos considerás que no, que no amerita, que vos deberías estar en otra, tendría que haber, según la promesa oficial, un formulario de reconsideración para que te recategoricen de inmediato. Sería importante que el que vaya personalmente no lo dejen esperando. O sea, que tenga celeridad. Sí, y tenemos que ir con el tiempo cada uno a tener los impuestos a su nombre, las direcciones a la hora de votar donde realmente votamos, y no estar con otro tipo. Porque puede estar mi departamento, aún siendo un propietario o siendo un inquilino, a nombre de otra persona, y cuando cruzan los datos no coinciden. Pero aún estando esto, el beneficio, si corresponde, se da. Eso hay que saberlo. Es que lo importante es que se asocie un medidor a un usuario. A un usuario. Más allá de si ese usuario es propietario, inquilino o tiene esa casa en préstamo. Esa es la importancia, una de las cuestiones claves de proporcionar esta información. Hacer esa ligazón. Lo de los números de documentos es, perdón Belú, de la página y para poder ordenar en estos primeros días previos al primero de agosto. Sí, porque va a haber un cuello de botella allí con una cantidad de gente. Pero cuando se genera algún conflicto, lo que decía Clédis también es acercarse, de manera presencial, como para evitar demoras. Seguramente. Vamos a confiar en que la atención presencial pueda ser expeditiva. No renunciamos a la utopía antiburocrática. ¿Qué querías, Lili? A ver, Lili. Luz y gas son. Sí. Y es uno por la luz, uno por el gas o ya te incluyen con uno solo. No, porque el que se inscribe es el usuario. De hecho, en el formulario, si continuamos, van a ver que sobre el final del formulario te pregunta ingresos, tenés que poner los ingresos de bolsillo, no el bruto, sino el neto, lo que te ingresa de bolsillo. Y también, ahora ves, mira, datos, tu celular. Ah, esto es importante, declarás ahí, confirmás. En la página anterior, entonces, vos ingresás el monto del ingreso tuyo. Lo que haces es al usuario. Creo que haces un promedio, porque todos los meses tenés algo distinto. Ahí está. Y atención con no mentir, porque abajo te lo dice, que la información tiene carácter de declaración jurada. Esto es lo que te decía también. Y que van a cruzar los datos. Vos lo que estás haciendo en esta página, estás inscribiéndote como usuario y diciendo cuál es tu ingreso para que ellos cataloguen, para que el Estado cruce los datos y catalogue y decida si sos merecedor o no del subsidio y en qué grado. A ver, se supone, del universo de gente que recibe este servicio, ¿cuántas personas son las que seguirán accediendo al subsidio? Aproximadamente, ¿se sabe? En realidad, bueno, el cálculo grueso es que el 10% pierde el subsidio. O sea, el cuenta lo sigue de distintas formas. Lo va a conservar de distintas formas. Y hay que tener en cuenta algo. Esto en realidad es el primer paso para la erradicación total del subsidio, que quedaría restringido solamente al nivel de menores ingresos, aquellos que son beneficiarios de planes sociales, etc. Es decir, hoy hay tres niveles. Lo perdería en principio al nivel más alto, pero la idea a mediano plazo, no podemos ver una fecha, es que el subsidio se elimine de todo el resto de los usuarios. Sí, pero sería otro golpe a la clase media que se lo vas a imponer a través de esa quita de subsidio. Y bueno, pero es la misma clase media que enfrenta aumentos mensuales o semanales de otros productos básicos. O de otros servicios. Claro. Otros servicios que son mucho más caros y que reemplazamos el pago nosotros de la luz, del gas y del agua, contratando servicios de internet, contratando servicios de otras cosas, porque lo hemos suplido. Digamos que esto es para el área metropolitana también, porque hay mucha gente en la República Argentina que cree que tiene que tener algún empadronamiento, pero no tiene un subsidio. Pero en la web lo marcan como del país. No, en realidad no, el servicio de gas, y acá hay otra cuestión que es difícil de instrumentar. El servicio del gas, todo esto tiene que pasar después por los entes reguladores y finalmente que tienen que aprobar nuevos cuadros tarifarios y después por las distribuidoras, que son las que remiten las facturas a nuestros hogares. En el caso del gas de servicio, está controlado por un mismo ente regulador en todo el país. No ocurre lo mismo con la electricidad, que tenemos empresas y entes que son provinciales. Y eso implica una instancia y una dificultad adicional de instrumentación. No, en algún momento se pensó restringir esto solo al área metropolitana. La idea es hacerlo extensivo a todo el país. Bueno, Clédis, muchas gracias. Les recuerdo que nosotros estamos por A24 todos los domingos a la medianoche con esta información, con toda la actualidad que tiene que ver con la energía en nuestro país. Precisamente en Energía Latam. Preguntas, arroba Energía Latam. Clédis, está respondiendo toda la semana. Todo el tiempo. Bueno, gracias Clédis, nos vemos el domingo. Gracias.